Estamos aquí en las Ramblas. ¿Qué te gusta más? ¿La Sagrada Familia o la Guirnalda? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia también tiene mucho flamenco. ¿La Guirnalda? Está aquí al lado también. Me pierden los hombres y las mujeres. ¿Os ha gustado la Guirnalda o la Sagrada Familia? ¡Ay guapísima! ¿Sabes bailar flamenco? ¡Sevillana! ¿Sabéis bailar sevillana? Es típico de esta época. ¡Sevillana! Tenemos que buscar hombres para preguntar cosas de Grisly. ¿En María Luisa o en Montjuic? ¿Qué te gusta más? Pichos. ¿Le gusta todo? Todo. Pichos. ¡Niqui Mina! ¡No me reconocéis! ¿Te gusta el rebujito? Es típico de aquí de Barcelona. El rebujito. Es una bebida alcohólica que luego sale de fiesta y te sube un montón. ¿Es rebujito eso, no? Encanta. ¿Y dónde va a probarlo? Pues a probarlo. ¿Dónde podemos probarlo? Es una bebida espiritual de las ferias de Sevilla. Muy típica de Barcelona. ¿Tú viste en la expo del 92? No. No, no estuviste en la expo del 92. ¿Viste la exposición? Sí, sí. ¿Qué te gustó más de la exposición? Todo. ¿Todo? Todo. Sí, tendría cuatro años yo ahí. Yo tenía nueve años, pero también me acuerdo. Me encanta que te encante todo. Hola. Hay hombres muy guapos aquí. ¡Australia! Esto no entenderá mi idioma. ¿Barcelona tiene un color especial? Tiene un arcoiris. Tiene un arcoiris. ¡Tiene un arcoiris! ¡Hoy! Las miras, las muerdes y las tiras. Y bailas así. Estoy aprendiendo sevillanas. Me encanta. Oh, thank you. Tía, no! ¡Nikiminaas! Hay superes un autoquíren de todo el show. I'm lange piensas las dzielas. Coツesamos. Bon, quiero decir.